¡Suscríbete al canal! No se puede entrar, no dejan de entrar a los medios de comunicación que tienen opinión contraria a ellos o que relativamente se puede hacer tragos de equilibrio, no, no. Vamos a ver a Luis Huga que está tratando de ingresar, mostró el carnet, ¿qué le dijeron Huga? Que soy el Sevin. ¿Será que no nos bañamos? ¿Será que olemos mal? ¿Somos alguna especie, no sé, de sujetos problemáticos? Creo que es la camisa roja, lo que genera urticaria allá adentro. ¿Qué es lo que nos da? Estamos en vergüenza, el perro pasó y no nos dejaron pasar a nosotros. Aquí hasta el perro lo dejaron pasar, nosotros somos negros, no sé. Negros, cuaca. Un nuevo término a la derecha venezolana. Qué cuacoso. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¿Ahora no, 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 no! ¡Unido! ¡Mama será vencido! ¡El pueblo unido! 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 ¡Unido! 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 ¡Unido ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué es lo que me hicieron por grabar con una cámaras? ¿Qué es lo que me hicieron? ¡Vamos! ¡Vamos a salirnos! ¡Vamos a salirnos! ¡Vamos, vamos a salirnos! ¡Vamos! ¡Vamos para fuera! ¡Vamos a salirnos! ¡Vamos a salirnos! ¡Vamos a salirnos! Aquí no hay un herido. Aquí no hay nadie engolpido. ¿Está herido, compadre? ¿Está herido, compadre? Aquí no hay nadie herido. Ve acá. Aquí no hay un herido. ¿Están muriendo? ¿Están muriendo? ¿Están muriendo aquí? ¡Viva lo que hicieron a mí! ¡Viva lo que hicieron a hacer la mano! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Vamos a dejar documentado! ¡Queremos dejar documentado! ¡Queremos dejar documentado! ¡Queremos dejar documentado! ¡Ya la timbaron de arriba! ¡A mí me pegó a llamar! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Coño, documenta! ¡Documenta! 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 ¡Yo quiero dejar constancia! ¡Yo quiero dejar constancia! ¡Que a estas señoras que están acá! ¡Sectores de oposición! ¡Ninguno está herido! ¡Ninguno! 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 ¡Que a nosotros no penaron la silla! ¡Vámonos! ¡A déjalo! ¡Vámonos! 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 No queda nadie, madre. No queda nadie, madre. No queda nadie, madre.